¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y aís a Conexión PlayStation Efectiva y de ya empezamos con el tema gameplays de PlayStation VR y tenemos a Tony en cabina, por supuesto, con los moves y estamos ahora mismo en Until Town, Drash of Blood y el caso es que yo sé exactamente lo que va a pasar en este nivel y es mejor que se lo dejemos a Tony, en este nivel tienes que tener cuidado sobre todo con el tema de los pájaros, efectivamente, no sé si son hurracas, no sé si son palomas, no sé, no sé qué diantres es eso. Bueno, lo bueno de Wrath of Blood, por así decirlo, es que te permite jugar con los moves, te permite moves verte por cualquier parte del mapa y así mismo disparar, hay que tener cuidado con esto. Me encanta, me encanta porque es que ya aún así sé cuando aparecen los sustos, pero me sigo asustando, por lo cual, es algo que falla. ¡Cuida con la cabeza! ¡Uy! ¡Ay, Antonio, que así le das ahí! Esto sí que está como rollo ambientado en las ferias, pero la verdad no me gustaría montarme. Si esto tuviese una feria, realmente, esta atracción, ya os digo yo que soy el primero en irse de la feria. No me meto ni loco. Vale, este es el hotel. Mirad, a tu izquierda y derecha para comprobar que no hay nada. ¡Ah! Bueno, y aquí entramos en la parte de la casa del hotel, que realmente da muy mal rollo. Vais a ver por qué, porque son esta especie de maniquíes, que además tienes ahí un revólver. Mira, me toca el carro, ¿eh? No me toca el carro que te reviento. ¡Madre! ¡Oh! ¡Muey, eh! Vas mejorando, vas ahí con el headshot. Vas bien, Antonio. Sobre todo recarga, es la parte importante de Wrath of Blood. Que estos lados recargan, si no recargas, no disparas, y si no disparas, no matas, y si no matas, te mata. Ok, momentos de tensión. Ahí está otra vez. Vale. Cuidado, eh, que se da la vuelta. ¿Y aquí hay qué? Esto ya es la parte de Saw, de Saw, de Saw. ¡Ay, atención! ¡Madre mía! ¡Wow, Antonio! ¡Madre mía! ¿No te gusta la charcutería? La quitas en un buen laumambuchado, ahí entre pecho y espalda. ¡Vas bien, Antonio! Tú aguanta ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto no me gusta! A partir de la careta esta, y es que me acuerdo. ¡El payaso! Además, hay un momento de tensión que vais a ver dentro de muy poco. Yo los mato, no sé por qué me da mal el fario. Aunque sean simples maniquíes que están ahí quietos. Uy, han desaparecido, ¿no? Sí. Han empezado a aparecer luces. Tú tienes que estar atento. ¡Tienes que estar atento! Víctor, por favor, que te meto un... Un bubazo. Entramos en la última parte. Atentos. Momentos de tensión porque en este momento es lo que os digo. Se empiezan a apagar. ¡Se apagan las linternas! ¡Cuida, Antonio! ¡Te están rodeando! ¡Te están rodeando! Estoy petrificado, ¿eh? Atención que entramos en la parte final donde Antonio se va a tener que enfrentar a ese boss. Y es esa especie de poltergeist, fantasma, bruja, niña, mal rollo. Y tenemos que matar eso. Que es una especie de corazón o algo similar. Yo creo que tiene algo que ver con la bruja. Ya sabéis, la cosa esa. Tú reparte ahí leña, Antonio. Más bien, más bien, más bien. ¡Ojo! ¡Que te aparecen de la nada! ¡Dan todo el mal rollo! ¡Recarga! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Te vienen más! ¡De izquierda a derecha! ¡Ay, ya está! ¡Madre mía! ¡Qué disparo en la cabeza! ¡Head shoot! ¡Ese no tiene cabeza y se vuelve a levantar! ¡Mata a ese! ¡Mata a ese! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Lo has conseguido, Antonio! ¿Ya lo tienes? ¡Enhorabuena, tío! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Apúntala, apúntala, apúntala! ¡Uy! ¡Que te viene! ¡Ah, ya está! ¡Hija de madre! ¡Ay! ¡Shuu! ¡Y hasta aquí el gameplay de hoy! ¡Antonio lo has hecho bastante bien! Bueno, lo has hecho bastante bien, ¿no? O sea, no ha estado mal, no ha estado mal. No, no, no estás defendido. Dentro de lo que habéis, has matado un montón de palomas, un montón de maniquíes. Sí, si queréis más gameplays de VR, PlayStation VR, los dejáis abajo, los tenéis que comentar. Y nos vemos en la próxima. ¡BOOM!